Si tuviéramos moderadores que se dediquen a contestarle a la gente que escribe, mi hijo Joshua, mi hijo Abraham, también están ahí respondiendo a los comentarios. No sé si usted vio que el video del hombre con la piel de lagarto se empantó. Y usted sabe que nosotros tenemos una lucha contra un enemigo que no quiere que el canal se expanda, porque lo que nosotros hablamos, nosotros no andamos buscando view, lo que nosotros hacemos es despertar, ¿está entendiendo? Es despertar, pero cuando yo me encuentro a la hermanita Irma, la hermanita Rebeca, esa hermana sí entra y yo lo grabé porque ella tiene como de perfil un olente que parece que el sol nunca se acuesta en su casa, pero en fin es que me sentí bien. Hubo otra hermana también ahí que contestó, que le mandó a una persona a pedir liberación donde un pastor, creo que llamado Carrillo, también me gocé con eso y no quería comenzar este programa sin resaltar la labor de cada una de esas personas que siempre están activos. Bueno, mi gente, comencemos con la meca de la revelación, el único lugar donde la gente está llegando con pañales para adultos, no sé por qué se está quejando Walmart, Amazon, Shames, están agotando los pañales de adultos, así es que no sé, como quiera bienvenidos a la meca de la revelación, es el único lugar donde no cobramos peaje, por decirle la verdad. Esta noche con la parte 3, desenmascarando el vudú, los espíritus orichas que sincretizaron en las vírgenes católicas. Mi esposa, la pastora Adriana, acaba de llegar, bienvenida, parqué su caballo por ahí, póngase cómoda. Es una, la pastora es una mujer a quien Dios me la entregó en la mano para que yo la, man, tenga, es como que yo le estoy llamando al man, para que tenga algo. Pues bien, la pastora es una bendición del Señor, gracias al Señor que yo tengo esa responsabilidad. man, tenga, entonces estamos aquí, bendiciendo la vida desde la meca de la revelación y todos los hermanos que están en Facebook, en los que estaban en Instagram, que llegaron, bienvenido. oiga el nombre de este oricha, Agayú, no, el Agayú es el que lo quiere todo, el Agayú es el que lo quiere todo, el que todo lo quiere coger, el que todo lo quiere acaparar. En mi país, cuando se le dice a una gente, oye, fulano si es Agayú, es como una gente que no puede con algo, pero lo quiere todo. Usted ve a la pastora, la pastora cuando la ven caminando conmigo en la calle, ¿cómo usted cree que le dicen a la pastora cuando la ven caminando conmigo en la calle? Agayúa. ¿Y por qué usted cree que le dicen a Agayúa? ¿Por qué la pastora me da a mí casi por la cintura? Sí, como ella anda con ese animalote en la calle, dice, guau, esa mujer se Agayúa, porque se ve que ese tipo es un gigante, un abusador para ella. Entonces, ese es el Agayú en lo secular, el que siempre quiere lo que no puede con él. Gracias a Dios que ella apuró conmigo. Entonces, el asunto, mi amado, es grave con esto, porque un Agayú, en lo secular, es el que quiere todo. Usted ve que si hay cinco mangos para cinco gente, si el Agayú llega primero, el Agayú... Mira, yo hoy ando hasta sin cédula, ni mi nombre conozco, así que ningún control. El Agayú, el que se come los cinco mangos, y se olvida de los otros cuatro. No, el Agayú se lo come los cinco. Óigame. El Agayú se come los cinco mangos, porque... Usted no conoce en su familia que hay gente así, Agayúa. Que comen más, quieren hacer las cosas de más. Los Agayúces. Le damos la bienvenida a todos los Agayúces esta noche. Porque no son Agayúces espirituales. Un Agayú espiritual que quiera mucha gloria, mucha candela, mucha presencia, mucha oración, mucho ayuno. No. Pero Agayúces espirituales no hay. Pero yo le voy a sacar a usted ahora. ¿De dónde es que viene este nombre? Y cómo nosotros, inocentemente, tomamos los jocosos de la palabra, sin saber que había un demonio que se llamaba Agayú Sola. Agayú Sola. Señor, te reprenda y te amarre por donde esté por ahí. Agayú Sola, en la santería, es el padre del demonio Changó. Hello. En la santería, Agayú Sola, es el padre del demonio Changó. O sea, una cosa que discrepa demasiado de la otra. Pero ese Agayú Sola es el padre de Changó. Entonces, si estos demonios eran, estos demonios eran nefilines. Parece que un nefilín agarró a una nefilina y le empaquetó un nefilincito, el cual, como quiera, seguía naciendo un ser que no tiene alma, porque nefilín y nefilín engendra. Aparece una materia biológica con espíritu, pero no con alma. Según lo que dicen es que este Agayú Sola es el padre de este demonio llamado Changó. O sea, el nefilín que engendró a una nefilina y de ahí Tuá salió el nombrado Changó. Agayú Sola es el demonio que vive en los volcanes. El que provoca erupciones en los volcanes. Toda la gente que me está escuchando que vive cerca de donde hay volcanes. Buenas noches, Buenas noches, Dios bendicionado, Mirumán. Dios bendicionado. ¿Cuál está? ¿Cuál está? ¿Cuál está? ¿Cuál está? Mirumán. Es que hay un cura saleño ahí adentro y tuve que acudir a mis habilidades supremas y hablar en su idioma para saludarlo. Dispensa, por favor. Entonces, este demonio Agayú Sola vive en el asunto de los volcanes. Quiero saber si hay gente, por favor escríbame, que viva cerca de los volcanes. Si, si alguien de por acá tiene, tiene volcanes cerca. Alguien que tenga un volcán a 20 kilómetros está cerca, 30 kilómetros está cerca. Bueno, todas las personas que saben que tienen volcanes cerca, no es que Agayú Sola es un demonio que es omnipresente o que está en todos los volcanes. Pero es el principal provocador de las erupciones volcánicas. Y todo el que conoce la vuelta de los volcanes de la tierra de fuego y todo eso, sabe que un demonio no trabaja solo. Puede que hayan otros principados, pueden que hayan otros espíritus territoriales que estén en esta línea, porque la gente no sabe, no entiende que los demonios trabajan por renglones. Demonios que son para el agua, para los ríos, para los tornados, para las tormentas. O sea, en diferentes caos y catástrofes, hay espíritus moviéndose. Pero todos los que están acá, que me están escuchando, que viven cerca de los volcanes, saben que están peleando con este demonio llamado Agayú, Agayú Sola. Ahora, entonces, hay una sincronización de espíritus y a la gente que me está escuchando, que está cerca de áreas volcánicas, ya sabe contra quién va a hacer guerra espiritual. Y usted dirá, pero profeta, entonces estos demonios que trabajan en las áreas volcánicas, ¿su trabajo nada más es hacer que los volcanes hagan erupción? ¡No! El trabajo no es hacer que los volcanes hagan erupción. Los volcanes son comandos de ataques. Los volcanes son comandos de reuniones espirituales. Y aunque usted no los crea, los volcanes son portales. El plasma, el magma volcánico, la energía atómica de un volcán, es como un, le voy a decir, los volcanes son como los colisionadores, colisionadores de hadrones natural que tiene la Tierra. Sí, cuando los, los protones y los neutrones colisionan dentro de una parte cerrada, esto suele abrir portales, ¿está entendiendo? Entonces, como los, ay Espíritu Santo, como los volcanes son colisionadores de hadrones naturales, porque es de la naturaleza, en los volcanes hay portales que están activos por la energía, la fuerza del plasma, el magma volcánico, todo lo que tiene que ver con estos misterios. Dani Zavala, si quiere sembrar, entra a YouTube, Profeta León 7 ahora, y allí te da la opción de sembrar. Oigan esto, entonces, este asunto está claro, ¿por qué? Porque por ahí tengo unos videítos donde hay naves que se han visto, ovnis, platillos voladores, objetos no identificados, que se mueven alrededor de los volcanes. Entonces, oye, Hello Lee, por favor, no se robe los likes, no se robe los likes. Óyame, ¿Qué hacen esos, específicamente, dando vueltas por esos volcanes? ¿Qué hacen esas naves dando vueltas por esos volcanes? ¿Por qué se han visto platillos voladores minutos después que un volcán hace erupción? ¿Acaso estaban hablando con Agayú Solá? ¿Acaso estaban en contacto con algunos de los espíritus que comandan las áreas volcánicas? Son portales espirituales. Por eso es que la Biblia dice que en los últimos tiempos habrán erupciones volcánicas simultáneas. Esto es lo que significa, mis amados hermanos, es que habrá manifestaciones. Por eso es que la Biblia dice que cuando se destape el gran abismo, que viene el ángel con la llave del gran abismo y se destape el gran abismo, que la Biblia dice que el sol se oscurecerá en el Apocalipsis. ¿Sabes por qué el sol se va a oscurecer? Porque ese gran abismo es uno de los volcanes más grandes del mundo. Y yo creo que un volcán artártico, un volcán que está en la altártida, cuando ese volcán explote, la fuerza de la explosión de ese volcán va a ser una nube de polvo. tan grande, que el polvo de ese volcán va a terminar cubriendo el sol. Y cuando el sol se cubra, no habrá forma de que se vea la luz, porque será tanto, será tanto, tanto la nubazón de aquel volcán, que el sol se le oscurecerá a muchas personas en el mundo. Por eso es que yo quiero que usted entienda que ustedes están preparando la mente, con una palabra que la voy a decir al revés, y usted debe enderezar, climático cambio. El climático, climático cambio, es un asunto que te lo están metiendo en la mente y todos se lo están echando al climático cambio. Todos se lo están echando a eso, pero te están preparando mentalmente, porque usted cree que lo que va a acabar con el mundo es una ola de calor. Viene, es una ola glacial. Es posible que lo que venga sea más frío que calor. Pero usted sabe que antes de cualquier, antes de cualquier geotormenta de frío, tiene que venir un calor infernal. No puedo seguir ya hablando de esto. Entonces, este demonio llamado Agayusola se atribuye ser el comandante de las bases demoníacas que están en los volcanes. Las bases demoníacas que están en los volcanes. Por eso, mi amado hermano, si usted que me está escuchando vive cerca de donde hay volcanes, sabe que se está teniendo guerra contra estos espíritus. Que en la guerra espiritual yo le enseño a la gente que no pelee a lo loco, que haga cartografía bíblica, que investigue la cartografía del pasado, de los espíritus, las manifestaciones que han habido en su pueblo para que sepa cuál es el demonio, que el patrón de su pueblo o la patrona. Siempre hay una fiesta que son las fiestas patronales y le hacen una fiesta a tal patrón. Y pero detrás de tal patrón hay un orilla escondido. Por ejemplo, este demonio Agayusola en la santería se llama San Cristóbal. San Cristóbal, el patrón San Cristóbal, San Cristóbal, con ese nombre indefenso. Ese es el nombre del Agayú. Dice que el Agayú sola es fuerte porque es comandante de las actividades espirituales que se llevan a los desiertos. O sea, que si Agayú sola mueve todo lo que tiene que ver con terremol, con temblores y esas cosas, y también el comandante de las actividades que se llevan a los desiertos, es muy probable que Solá Agayú tenga tácticas de guerra azacélicas. ¿Y cuáles son las las artes de guerra azacélicas? Recuerde, son las tácticas de guerra de la cabra porque azacélicas es el demonio que es el comandante en jefe del desierto. Pero aquí dice también que este Solá Agayú tiene bases en los desiertos y en los volcanes. ¿Pero por qué? Porque el desierto es caliente, porque los volcanes son calientes. O sea, se da la... Si está la línea, la línea está, o sea, si está el asunto de esto, el... La vuelta es que todo el mundo no lo está entendiendo. Y como todo el mundo no lo está entendiendo, eh... Usted tiene que saber que este tipo San Cristóbal tiene mucho... mucha personalidad y algún trabajo redacta. Ahora, ¿dónde usted va a encontrar San Cristóbal? Entronado con una veneración gigantesca. ¿Dónde lo va a encontrar? En Roma, en el Vaticano. En el Vaticano está San Cristóbal. Pero ven acá. ¿Será que los que matieron a San Cristóbal en el Vaticano no saben la verdadera historia? no saben qué que San Cristóbal solamente es un caparazón y que de atrás de ese caramelo hay un provocador de terremotos y tormentas de desierto moviéndose? ¿Acaso Mateo 4 solamente mencionó la guerra que Jesús tuvo con el Satán del desierto? ¿Acaso a Gayusola? ¿Acaso a Sassel no fue capaz de hacer la guerra a Jesús en los 39 días del desierto que no se escribieron? Porque solamente se escribe el día número 40 del desierto. El día número 39 nadie habla de ello el 38 el 37 o sea hay 39 días perdidos del ayuno de Jesús en el desierto que no se sabe contra qué luchaba él durante esos 40 días porque en algunas enseñanzas tibetanas para la graduación de los monjes que van a cruzar lo sobrenatural hay que mandarlo a luchar al desierto con unos demonios para poder entrar a la meditación trascendental a tal manera que puede morir meditando y vivir otra vez y para poder cruzar a ese renglón tiene que ir al monte a luchar contra unos espíritus para recibir la intrusión de ellos y ellos enseñarle qué tipo de meditación necesita para poder escapar del cuerpo sabe usted que hay monjes que han comenzado unos trances de meditación y han muerto meditando han abandonado la vida bajo la conexión de una meditación hay demasiadas cosas que no sabemos hay demasiadas cosas ocultas el hecho de que usted no quiera estudiar ya es culpa suya la biblia dice escudriñadlo todo desecha lo malo y reten lo bueno en fin es que la la catedral de roma tiene un altar para san sebastián y san sebastián es venerado como un dios en roma sin saber que detrás de san sebastián hay un personaje oscuro llamado agayú sola siguiente ogun es el siguiente demonio siguiente oricha siguiente espíritu ogun ogun es un guerrero del mundo espiritual profeta el yajo gracias por su siembra acá en en el face ogun se representa como un maestro herrero imagínate mi hermana ir y que allá hay un pueblo llamado san sebastián alguien está ahí se representa como un herrero y trabaja fabricando almas y es el padre de la tecnología se relaciona con el hierro se presenta como un maestro herrero que trabaja con hierro y es el padre de la tecnología un oricha que tiene conocimiento tecnológico pero como profeta si en los tiempos de los nefilines no había tecnología que no había tecnología donde dice eso donde dice eso que no había tecnología que los hombres no tengan tecnología es una cosa pero la tecnología siempre ha estado hello la tecnología siempre ha estado porque la tecnología es de Dios la ciencia es de Dios el enemigo no tiene la capacidad de crear nada todo lo que el enemigo sabe es porque lo aprendió en el cielo lo único que ahora lo está usando para amar en una de las guerras de Josué Josué peleó contra contra un pueblo que tenía carros de fuego y describe dentro de esa guerra que ellos tenían unos carros que mientras corrían soltaban una llama por detrás oh pero como como usted yo lo que estamos pensando en caballo y en burro de esos tiempos como le voy a creer yo a Josué que se enfrentó a un pueblo que tenía carros de hierros no caballo de madera no carruajes de hierro y que esos carros mientras corrían iban dejando humo y fuego detrás carros impulsados por algo y por eso él tuvo que clamar y pedirle a Dios la sabiduría para que le de mire el que quiere encontrar tecnología que lea el libro de Josué para que Dios le diera la sabiduría a Josué para pelear contra estos carros que iban dejando fuego mientras iban avanzando entonces Ogún maestro del hierro maestro de la tecnología en el libro de Eno dice que cuando los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres le dieron sabiduría a las mujeres parece que los hombres eran muy brutos en esos tiempos para recibir clases y cuando le dieron la sabiduría dice que uno le enseñó a bregar con el hierro y con los metales será que acaso la ciencia del hierro se le fue revelada a las mujeres de aquellos tiempos y que la culpable de que la ciencia del hierro los carruajes de hierro de aquellos tiempos vino de la mente de una mujer que recibió instrucciones de un ángel caído que le enseñó como configurar el hierro para transformarlo en vehículo será que las mujeres son las culpables de que el hierro que era un mineral en la tierra fuera sustraído mordeado transformado en armas no voy a culpar a las mujeres pero el caso hay que estudiarlo porque el libro de nos dice claramente que a ella fue que se le dieron los manuscritos la sabiduría las enseñanzas como rayos se descubrió la función a mi ay que peligro señor que fue lo que tú nos diste a nosotros porque tú no te llevaste esa cosa para allá que tenía tú en la mente cuando Adán estaba tranquilo solo en cuerecito en pelota en el huerto de Beledén sin pagar peaje sin pagar internet sin pagar casa comiendo frutica porque Adán no sabía cocinar y tú le traíste esa cosa y le dijo mira te guardes esa vaina ahí arréglate como tú puedas y Dios se desapareció y apareció después que el libro estaba hecho ay señor que fue lo que tú hiciste Abayama ay 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 pero señores 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 una cosa señores una cosa fuerte pero el único problema es que el único lugar que el hombre siente que ve la gloria es cuando está con unas cosas de esas después no hay droga no hay vicio no hay alcohol no hay vino no hay nada en esta tierra que le haga sentir un hombre lo que un artefacto de eso lo hace sentir Abayama Abayama Babi Candela y llama a los bomberos que preparen cuatro camiones mire mi gente entonces este demonio primero fue un ángel que le habló a la mujer y este demonio parece que Ogún tiene un asunto ahí que ve con la tecnología con el descubrimiento con el manejo de el hierro Abayama ay mi hermano Adrián que los apócrifos no son inspirados quien te dijo a ti quien es inspirado y quien no es inspirado acaso tu crees que el canon bíblico de la reina valera fue inspirado por el espíritu santo esos 66 libros fueron católicos que lo pusieron ahí los que pusieron el canon de los 66 libros fueron católicos si ese libro no hubiese sido inspirado entonces en el libro de Judas el espíritu santo no deja que Judas diga y en el libro de No está escrito tomándolo como referencia haciéndolo entender a ustedes que en el tiempo de los apóstoles el libro de No era un libro leíble que estaba al alcance de los apóstoles porque Judas tomó la referencia del libro de No para ponerlo en su libro el nuevo tratamento entonces si era inspirado ahora de que Roma y Grecia se metían en las iglesias pentecostales evangélicas trinitaria unitaria para decirle que un libro apócrifo es apócrifo porque desenmascara la saltimaña de Satanael Sandra Ramírez Dios te bendiga hermano despierte conciencia que esto es gratis no cobramos esto es más a su biblia le faltan 25 libros y no lo voy a mencionar estamos incompletos estamos trabajando con la mitad de las cédulas nos faltan pilas de números entonces Ogún le revela a las mujeres al oído táctica y altimañas de destrucción masiva ay Dios mío dice que es el que entrega las llaves de los códigos y los conocimientos oscuros bueno yo no sepa que yo te voy a notar esta información porque hay mujeres que son tan creativas que son capaces de engañar al diablo engañar al diablo llamar a este demonio sacarle par de códigos y después mandarlos a correr no invente por favor hermanita deje su creatividad porque este es un diablo es un demonio que da conocimiento pero cobra con su vida no se ponga de claro que si mi hermana que es para mujeres para mujeres y para hombres donde usted ha visto que el evangelio es machista o feminista joeldo 28 dice que en los últimos tiempos derramará al señor de su espíritu sobre toda carne sobre los siervos y sobre la sierva sobre los hijos y sobre las hijas el espíritu de dios va a derramarse sobre toda carne para ejercer con autoridad bien así que todo el mundo puede ejercer pastorado apostolado si tiene la unción candela fuego que jesucristo no es machista ni feminista un dios de amor entonces este espíritu tiene los códigos del mundo oscuro si usted se va a poner a inventar a buscar códigos y asuntos desconocidos sepa que el demonio Ogum está al acecho esperando que un creativo o una creativa entre por las vías incorrectas al mundo de los espíritus a buscar información o a buscar código y él con toda amabilidad va a comenzar a revelarte cosas 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 y cosas y otras cosas cuando hablaré del libro de Enoch habrá una semana de Enoch también la tribu de Enoch entonces ay mi madre Dios mío el demonio Ogum sincretizó en la iglesia católica a través de San Pedro mi hermano José Río heredero del manto bendiciones para ti tu familia gracias por esa semilla de poder oiga quién es Ogum San Pedro y yo soy de San Pedro de Macorí todos los que son de San Pedro Sula Sula ese patrón el patrón San Pedro es Ogum no 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 valen yo otro valen yo otro o yo todo lo que es el mundo de los códigos el mundo de las cosas fuertes viene por ahí así es que mis amados hermanos ojo con esto el señor va el señor va si si el señor va a revelar cosas profundas pero en los tránsitos espirituales usted está parado acá y está viendo que están pasando las cosas frente a usted usted está parado acá usted quiere saltar al tránsito espiritual donde están moviéndose todos los misterios revelaciones y cosas profundas oyo a usted no le van a permitir a usted no le van a permitir sustraer un misterio del mundo de los espíritus si usted no tiene la licencia espiritual para estar en esa dimensión es que hay gente que entran a ciertas dimensiones y salen confundidos oyo salen confundidos mis hermanos al salir confundidos es porque entraron sin una licencia espiritual para poder estar en ese mundo mire le voy a poner sencillo los hijos de exceba agarraron y se trancaron con un endemoniado y cuando se trancaron con ese endemoniado ¿sabe qué pasó? le dijeron al endemoniado te reprendemos y te echamos fuera en el nombre de Jesús el Dios que predica Pablo ellos entraron al mundo de los espíritus y entraron por las reglas con el nombre de Jesús el Dios que predica Pablo y cuando ellos hicieron el ataque los demonios agarran el ataque y no le hizo efecto porque los demonios le dijeron nosotros conocemos a Pablo y también conocemos a Jesús ellos están certificados en el mundo de los espíritus para ejercer con autoridad de los poderes y las fuerzas que se usan en este mundo pero ustedes no tienen poder pero ustedes no tienen licencia quien los autorizó a ustedes a venir al mundo de los espíritus a usar el nombre de Jesús en el mundo de los espíritus a mencionar el nombre de Pablo que también tiene poder en el mundo de los espíritus a ustedes quien lo certificó como como ustedes no tienen la autoridad de militar dentro de este mundo le dieron su repetivo tablazo los desnudaron a los dos salieron en cuerecito en pelota de nu hacer un stripper gratuitamente para toda la población solamente por estar buscando cámara porque hay gente que que son especialistas buscando cámara tú ves que si todo el mundo está profetizando ellos quieren subir y profetizar ellos entran ayer y ya mañana quieren profetizar esto no es así el exhibicionismo duele del reino si usted quiere brillar brille con humildad entiende si usted quiere mostrar que tiene cosas muéstrala con humildad pero no cejate de que yo soy la sierva yo soy el siervo aquí no Dios atiende al humilde y mira de lejos al altivo mi gente la gloria sea del señor yo me siento un hombre bendecido y no es por el dinero que tengo es porque puedo sentarme y hablar tranquilamente de todas estas verdades espirituales y saber que ninguna son inventos de mi cabeza sino que son cosas que el mismo Dios me las ha enseñado que los ángeles me las han enseñado porque porque la gloria sea de Dios yo no tengo una vida social no tengo una vida social que yo voy a estar perdiendo el tiempo con tres o cuatro cabezones en una esquina hablando plepla no 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 la gloria sea del señor yo soy un hombre de misterio que cuando usted ve que yo subo una foto en la calle o algo es porque ese día me jalaron me sacaron me secuestraron me arrancaron de mi zona de confort si es por mí si es por mí el sol y yo no hablamos los sábados porque paso la semana entera trancado en la casa si es por mí o sea para vivir una vida común y corriéndose no me jasto de esto por eso yo le puedo hablar a usted de estas cosas con este nivel y y y la forma en la que se la estoy explicando a usted no le queda nada más que decir pero mira esto tiene sentido pero esto es verdad pero mira pero oígame oígame pero aquello pero lo otro porque creemos que la cosa hay que hacerla toda decentemente y en orden esta gente entró y quería de un día para otro buscar buscar cámaras con el endemoniado querían buscar cámaras vente arrepentemos el nombre que predica Pablo del Dios que predica Pablo como así tan 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 le di en su tablazo le dieron su tablazo y por qué razón porque no estaban autorizados no tenían la jurisdicción entonces ahora mismo nosotros estamos en el mundo de los espíritus ya usted sabe que el que el que vela en el mundo de los espíritus es Oshun y no el solo porque el omnipresente él está en una dimensión espiritual donde están los secretos tiene que ver con la tecnología ahora hay una vaina que tú te la pones ahí y tú entras a un cibermundo ¿quién tú crees que manifestó esa tecnología? tú te pones una vaina una realidad virtual y ya tú entras a un mundo donde tú vas a tocar a la gente donde tú vas a sentir que te tocan y que te apeluñan tú vas a ver pilas de viejitas pilas de viejitas que ya no tienen marido que se van a buscar un marido en el ciberespacio se van a buscar sus pedazos de carne con ojo en el ciberespacio porque en la vida real nadie le hace caso pero en este mundo diabólico que es el mundo que Oshun está fabricando con la tecnología virtual en este mundo usted puede ser prieto como esta camisa y usted puede crear un avatar que es el representante suyo con ojo verde con la nariz pentifuna y hace un cuerpo y usted banda así en ese mundo con ese cuerpo usted es una vieja que tiene 453 años usted se puede poner como una jovencita de 18 y va a salir por ahí y lo más fuerte del caso es que usted va a sentir porque como va a haber una neuromodulación porque esto va a trabajar a través de unas unos pequeños flash que tiene el celular que ya yo se los mostré que tiene unos pequeños flash esto te va de la retina de los ojos en el nervio óptico esto va a modular porque esto es una luz azul que está puesta para eso para que module y todo lo que es sensibilidad se le va a activar en su cuerpo hello un muchacho en un video le hizo una broma a su mamá y le dejó la cámara a la doñita poeta y como cuando tú estás ahí adentro tú crees como que ya el mundo de afuera no existe sino que tú estás viviendo un mundo ahí adentro por eso es que hay que amarrarlo para que usted no choque vaya tirarse de una casa hay que amarrarlo en un lugar para que usted se quede ahí y el muchacho cuando volvió encontró a su mamá haciendo así tocando a un supuesto a un supuesto tipo que estaba frente a ella y yo nada más voy a hacer estos toques porque los otros toques no lo puedo hacer y el tipo tuvo que quitarle quitarle la vaina a la pobre viejita porque la viejita sintió que la vida regresó ella sintió que la vida le volvió y entonces mi gente para donde que ve este barco ay mamá perdóname porque usted usted hermano recuerde que todo todo lo que usted siente durante el coito es activado por modulaciones de la mente la neurona el corazón pero más que todo es la base del pensamiento porque si no hay un pensamiento no hay una reacción para que haya una reacción tiene que haber un pensamiento si me está entendiendo entonces esa greca no se va a aprender así desde que ella comenzó a ver que ella vio que en ese mundo ella puede tocar a lo que ella quiera sabores y colores como ella quiera ella dijo aquí es y la vieja parece que se metió en el mundo virtual para un mundo donde estaban esos morenos del whatsapp y usted sabe lo que pasó pobre muchacho encontró a su mamá no ha vuelto un etcétera toda esta tecnología diabólica es la que se va a implementar para mantener a la gente esclava en su casa porque a usted lo están mirando a través de su celular a usted lo están investigando a través de su celular y esta tecnología viene para acabar con usted o yo para llevarlo a usted a un estado de esclavitud que cuando usted oiga pero ve acá yo tengo un par de días que no le hago la hermana fulana que no viene al culto el pastor no tiene ni que orar a Dios vaya pregúntele hermana usted compró una vuelta de esa para que usted sepa ya por qué no está yendo al culto la siervita que duró 450 años soltera y compró su marido porque ya Apple hizo la de él ¿está entendiendo? entonces mi amado y delicado hermano el asunto es fuerte ahora ¿quién se está moviendo detrás de todo esto? Ogún ¿y quién es Ogún? San Pedro ¿y supuestamente quién es San Pedro? el que tiene la llave ¿está entendiendo ahora? que supuestamente San Pedro es el que tiene la llave ¿cuántos de ustedes que están aquí? díganme señores si ustedes han escuchado esto que San Pedro tiene la llave del cielo corrija que si está hablando mentira ¿cuántos de ustedes saben esto? que San Pedro es el que tiene la llave del cielo ¿cuántos lo han escuchado? bueno bueno entonces qué casualidad que el demonio Ogún también tiene la llave de los misterios entonces cuando una gente va a decir que delante de San Pedro hay San San Pedro la llave del cielo ningún San San Pedro usted está llamando a Ogún Ogún le va a dar una llave pero es para que usted entre al mundo de las tinieblas y ahora te lo pone más fácil el mundo espiritual y el mundo de la tecnología van a sincretizar y esta va a ser la manera en que el diablo se va a meter más directamente a la casa porque se está metiendo a la casa a través de las películas a través de las series el enemigo está programando la mentalidad de nuestros pollitos a través de los muñequitos y cosas que están adoctrinando erróneamente a la generación de hoy en día usted está en la meca de la revelación el único lugar donde no cobramos peaje por decirle la verdad así que ya usted sabe todo lo que tiene que ver con tecnología todo lo que tiene que ver con códigos y secretos todo lo que tiene que ver con neuromodulación tiene que ver con ogún oricha demonio africano que en la actualidad se hace llamar san pedro con este término que ya estoy pasadísimo el piquete el agua el agua es conocido con otro nombre Usu Abashama te amo el agua es conocido como Esu es conocido como Eleda es conocido como Elvara y es el mensajero de un demonio llamado Orula este demonio es un demonio que tiene la capacidad de hablar todas las lenguas de los hombres o sea el demonio el agua trabaja a nivel mundial y la compañía de demonios que trabajan con el agua pueden militar en muchos lugares porque ellos conocen las lenguas de todas las personas al haitiano en haitiano al americano en americano al inglaterra en inglés al italiano en italiano en todos los idiomas esta compañía de demonios óigame los que están preguntando que changó eso está para arriba en la clase de ayer la pueden buscar aguante 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 Andrés mantique su chicle tranquilo voy para allá ahora es es el que el agua es el demonio que está en la entrada de todos los pueblos no él sino su compañía porque él no es omnipresente los demonios del agua y la compañía del agua son los que están en toda las entradas de los pueblos todo el que sabe dónde está la entrada de un pueblo en ese camino que conecta a un pueblo en ese camino es a dónde está ese espíritu si usted va a hacer guerra espiritual y quiere hacer guerra contra este espíritu sólo tiene que ir a las entradas de su pueblo y allí en la entrada de cada pueblo donde dicen bienvenido a que yo que o tan allí están los los demonios que trabajan con esto dice son los demonios de las incrucijadas los demonios de las incrucijadas los demonios que atacan a la gente sin que se den cuenta hacen emboscadas si dice es un oricha que representa la muerte y en la santería el agua tiene dos sincretización el tal legua es el santo niño de altocha y también como san antonio de padua el santo niño de altocha y san antonio de padua ese demonio el agua señor lo reprenda en candela y ceniza se mueve en las entradas de los pueblos y también voy a decir esto porque ahora van a decir muchas mujeres oye pues el demonio me está atacando dice que el demonio de la vejez el demonio que aumenta la vejez o sea si usted sabe que usted miren a mí cuánto usted cree que yo voy a cumplir ahí 40 y creo que 45 o 44 tengo que sacar bien porque yo creo que estoy declarando tardío dije 52 yo voy a cumplir 45 y eso que que está un poco acabadito porque está en el de ayuno de 21 días recuerde que el 27 de agosto se acaba mire y el profeta no tiene arruga y eso que yo estoy preparando un Heidi pero ponme 90 tranquilamente o sea si te bendigo Dios mío mujer de Dios llena la padre de salud y vida entonces todas las mujeres que se están poniendo viejas aquí y los hombres que se están poniendo viejos tienen que que irse a las entradas de los caminos y decirle escúchame bien aleguar suéltame en banda que yo no soy una mujer que tengo que verme tan vieja y tan acabada sal de mi vida espíritu de vejez un espíritu de vejez sal de mi vida espíritu de vejez usted ve una gente hermano Dios mío padre no escúchame bien te puede poner te puede poner de caracol te puede poner baba de caracol te puede poner lo que te ponga valle a la entrada del pueblo dígale míreme te reprendo con candela y ceniza sal de mi vida espíritu de vejez oh pero usted ve alguna gente es que usted le ve como se demacre encima pero ve acá de por Dios usted es un hombre joven usted es una mujer joven pero atiéndete sí porque ese espíritu hace que la gente se descuide y se olvide de sí mismo óyame que se descuide dice profeta yo estoy así porque estoy en hoja estoy rugido no tengo ni uno ah porque no tiene dinero ah pero yo no sabía que el dinero de la juventud hermano tú crees que el dinero de la juventud o que usted hace usted va a picar una va a picar una papeleta de 100 dólares y que y se la va a poner para que no 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 la vuelta la vuelta no es así la vuelta no es así aquí la gente que bendiga aquí la gente tiene que entender contra que está peleando y que le está haciendo la guerra está entendiendo este espíritu trabaja con eso y se mueve en esa dimensión haciendo todo este daño haciendo que la gente la gente se margine que la gente se olviden de ellos mismos que la gente se tira al abandono cuánta gente está visto por ahí tirado al abandono y mira la vuelta que oiganme a usted no hay que hacer una brujería para eso a usted no hay que hacer una brujería ese demonio llega solito y si él encuentra que usted le dio le dio entrada él va a acabar con su vida ese espíritu de abandono de descuido de que usted no quiera prestarse atención de que usted se echó a perder espíritu de vagancia a mí que me importa y tienen una tienen una escúseme si usted quiere si usted quiere con lo que yo voy a decir ahora de suscríbase del canal y váyese para otro lugar donde le digan la mentira y tienen esa esa falta de de valor y tienen esa falta de diplomacia espiritual que dicen de que el que me quiere a mí tiene que quererme así como yo soy el que me va a querer me va a querer como quiera por eso tiene 476 años ahí esperando a uno que te quiera así porque tú crees que que uno de los tigres del camión de la basura que se va a casa contigo no verdad que él sabe que si que te vas que te tienes que agarrar y querer como quiera porque el que Dios me mandó tiene que creerme como quiera pues mira te vas a quedar soltera hasta la gran tribulación te va a quedar soltera hasta la gran tribulación ni el anticristo te va a hacer caso que la mujer que me va a querer a mí la que Dios me mande me va a querer como quiera a la que Dios te mande te va a querer como quiera pedazo de cocodrilo ambulante porque es un caimán que anda buscando esa sierva un caimán un iguano porque tú eres tú no no te ponga atención para que tú veas no te ponga atención para que tú veas síguete de cuidado que si acaso el Señor me deja para la gran tribulación y yo te veo soltera o soltero te voy a decir te lo dije en la meca te dije que te iba a quedar soltera como un jamón como un jamón hindúbeca porque es lo que la gente piensa dice que señor pero ya que estoy cansado de este espíritu de solterismo y el Señor así con los brazos cruzados dice mi hija pero es que tú no me ayudas porque yo quiero tocar el siervo pero si yo mando el siervo para donde ti y encuentra esa tarántula él se va a devolver y va a decir que no fui yo que le hablé mi hija yo te quiero ayudar pero oye a algo ponte ponte atención porque santo ese espíritu benebois mete a la gente en esta disonancia cognitiva higiénicamente hablando y salutiferamente hablando a tal manera que la salubridad de su vida se le pierde ellos no son capaces de invertirse algo en un cambio estético porque dicen que eso es pecado no hermano tampoco así tampoco así porque no no colabore ayude al señor ayude al señor oye por favor hermana oye dios mío mi hermano yo ya estoy pasado de tiempo tengo 79 minutos en el aire por demasiado tiempo hay uno que se llama babalú ayer para mañana pero yo voy a terminar con este este tipo usted sabe uno de los trabajos con los cuales trabaja el EGUA el EGUA trabaja recordándote los maltratos de tu infancia montero 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 tú llegaste temprano ay dios mío estoy tengo que sentarme con el con el el algoritmo de youtube que me dé la forma de yo pellicar a la gente que reaccionan tarde cuando yo me voy montero dios te bendiga y gracias por tu aportación que me ayuda a continuar en el tiempo verdugo perdido santo oigan esto que importante el EGUA trabaja torturando a la gente recordándole los maltratos de la infancia gente que no han podido superar cosas que le hicieron en su pasado en su infancia eso hace esta entidad demoníaca gente que no han podido librarse de que lo dieron en adopción gente que no han podido superar lo que es eh en los intentos los toques las manoseadas y todo lo que tú sabes son los fluidos si entonces abandono gracias mi hermano o sea estás peleando contra eso y usted ve que usted viene arrastrando una condición de vida desde su infancia y hasta el sol y hasta el sol de hoy no ha podido romper ese mismo emeralda no ha podido romper con esa maldición de su pasado este demonio con razón la gente termina atrapado en la vejez porque usted se tira al abandono y en el abandono vienen los tormentos o los recuerdos de la infancia fíjese que para cada condición del cuerpo hay un espíritu comisionado para atacarte en esa área para cada condición del cuerpo hay un espíritu comisionado para torturarte emocionalmente y esas torturas emocionales son las que traerán como consecuencia las diferentes manifestaciones de enfermedades en tu cuerpo por el mal funcionamiento energético de las células que tienen que ser moduladas a través de la energía que fluye de la paz y la tranquilidad interior entonces hay muchas telas por donde cortar con este espíritu legua y eso que yo solamente he dado alguna cosa pero cada uno oígame cada uno de esos espíritus tienen colores y los colores hacen que la gente sea adicta a esos colores y que todas las ropas sea con esos colores o sea se busca en el mundo de los espíritus mantener la conexión con el espíritu a través del color que representa ese espíritu en el mundo de la santería o en el mundo espiritual así es que yo voy a dejar esto hasta acá y mañana si Dios quiere vamos a continuar terminar todo lo que es de legua para entrar a babalú oye para cerrar ahí y ya entrar a otras características mira la ignorancia de la gente mejor me callo vamos a dejarlo así para que no se me ofenda si claro los colores todos lo hizo Dios y por eso es que hay gente que nada más se encargan de usar un solo color y si Dios hizo todos los colores porque hay gente que no le gustan ciertos colores y nada más le gusta un solo color porque porque la entidad que vive dentro de su cuerpo o la identidad que le está influenciando le insta a vivir aferrado a un solo color y le quita la capacidad de disfrutar los otros colores pues pues ve todos los colores lo hizo Dios pero porque hay gente que se aferra a un solo color porque la entidad que lo influenció le exige vestirse con esos colores entonces todo el nivel de libertad que tú tengas se manifiesta en la multiformidad de que tú no estás atado a una sola condición y le voy a decir una cosa que quizás en mí usted no lo ha visto quizás en mí usted no lo ha visto pero uno de los estados más más lindo de conocer en una persona muchas veces su estado emocional está con los colores y la gente que le gusta vestir mucho los colores pasteles los colores pasteles esto habla de una condición de la persona la gente que que le gusta cierto tipo de decoraciones en su casa los colores de su casa todo todo es combinación el arte el arte es el escenario profético del mundo espiritual todo lo que arte combinación todo es el escenario profético del mundo espiritual pero yo no entre ese mundo porque ya ahorita tendría que me teme cuando fuimos atacados por entidades hindúes y se metió una vez una moda donde todo el mundo tenía decoración de elefante en su casa y esos elefantes estaban por todos los lugares en su casa la decoración marroquí con el yoga con toda la vuelta y la gente compraba elefante 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 hubo un tiempo que esos elefantes se pusieron de moda que todo el mundo usaba la vuelta de los elefantes pero si yo les digo a ustedes porque en ese tiempo se hizo esa moda de elefante y porque tanto elefante la gente compraba para decorar su casa y porque se hizo tendencia mundial la decoración de un elefante entonces usted va a creer que fue una moda no fue una moda fue una expansión de una religión que se usaban los que usaron los elefantes como proyectores de ciertas energías las cuales después que lograron colonizar millones de hogares con estos elefanticos vinieron catástrofes y tragedias que venían detrás de ese propósito de Buda y de la vuelta de yoga así es que bendiciones mañana continuamos recuerden que este programa llega a ustedes gracias a Dios y a nuestro libro Muna Despertando la Conciencia Superior el cual está hecho para bendecir miles de vidas consiganos los teléfonos 1809 670 4681 1809 670 4681 también consiganlo en Amazon también espere prontamente el lanzamiento de nuestro libro Muna 2 y el despertar de los elogines una visión que traemos con la finalidad de bendecir personas en una manera en especial bendiciones mi amado hijo así que Dios le bendiga a todos abrazo y mañana nos vemos en la meca de la revelación con la cuarta parte descubriendo el vudú Shalom bendiciones